¿Cuál es el partido más importante de la temporada? De que vamos a ganar, todo, nos exigimos todo, desde el principio hay que salir a morderlos, que se sepan que estamos en casa, que estamos arropados y que se les hagan 90 minutos larguísimos. Sí, nunca he dejado un partido con tanta relevancia y sí que lo considero lo más importante de mi vida. Bueno, mejoré de la semana pasada a hoy, mejoré bastante y creo que voy a estar perfecto para el domingo, que es lo importante, así que iré poco a poco por la semana y a ver si mañana puedo hacer un poco más y llegar perfecto al domingo. Bueno, hombre, ganar vamos a ganar, lo tengo 100% claro. Y luego lo que pase, yo nunca cerraría la puerta a Cartagena, por lo bien que me ha tratado la gente y todo, pues siempre sería cuestión de hablar y entenderse. Sí, yo voy a estar disponible y luego ya Manolo decidirá si me quiere poner de inicio o no me quiere poner, ya es cosa suya. Hombre, lo pasé bien cuando nos pusimos por delante, luego lo pasé mal y luego ya otra vez bien, pero bueno, sufriendo como todos. Y al final, mira, sacamos los tres puntos ahí en el campo del Jaén que nos hacen seguir dependiendo de nosotros mismos para mantener la categoría. Bueno, cuando estás ahí tienes ganas de salir, ¿no? Pero por desgracia no podía, no estaba con el problema este y no me dejaba hacer nada. Entonces, bueno, un poco mordiéndome las uñas, sí, la verdad. No, no, porque bueno, yo llegó un momento que intenté salir a calentar y no estaba, no podía, no podía ni trotar. Entonces, pues si hubiera salido hubiera sido un poco lastre para el equipo. Sí, bueno, yo y otros cinco que había en el campo. Tuvimos la mala suerte de que echaron la quinta a Proxy, pero bueno, por lo menos de todos los que éramos apercibidos, vamos a estar la mayoría el domingo para poder jugar. Sí, bueno, va a ser un partido igualado. Ellos son un buen equipo, allí lo demostraron, fueron mejores que nosotros. Pero bueno, ahora jugamos en casa con nuestra gente y hay que ganar, sea como sea. 1-0, 2-0, como sea en el último minuto. Las finales son así, no va a ser un partido bonito seguramente, pero bueno, hay que ganar y punto. Bueno, esperemos que se solucione todo y no haya huelga y podamos jugar el domingo, acabar con esto. Y ya que se acabe este año. No tengo ni idea, la verdad, cómo sería si se acabara ahora, habría que jugar ese partido, no, no tengo ni idea. Se decía que se acabaría ya y que quedaríamos como estamos ahora sin jugarse el último partido. Eso nos perjudicaría, yo creo. Hombre, de la segunda vez no se acuerda nadie. Se acuerdan para quitar el nombre de la camiseta y poco más. No sé si ahora con la huelga esta nos ayudarán un poco más, con ayudas económicas o tal. No sé si será beneficio para nosotros o no, la verdad que no estoy muy al día. Bueno, pues llegó y la verdad que cambió todo, ¿no? Por lo menos vino al vestuario, nos dijo tres cosas, las tres cosas las hizo. Vino de cara, nos pagó la nómina esa. Y creo que está haciendo todo por salvar esto, por ayudarnos y, bueno, el otro día puso autobuses gratis. El tema de las entradas va a meter gente aquí en el campo, así que en el vestuario estamos muy agradecidos, ¿no? Por lo menos vino alguien que viene de cara, por lo menos, que no te intenta engañar. Porque, bueno, todo el año mentiras con los otros, ya sabéis. Y, bueno, este hombre por lo menos, mira, nos ha dado confianza y lo que ha dicho lo ha cumplido. Pues ojalá pueda marcar por la salvación, ¿no? Yo o en realidad cualquier otro. Van a ir en el último minuto, como sea, salvarnos y, bueno, toda la gente que va a venir aquí y darles una alegría que se lo merecen, ¿no? Que llevan un año jodido y aún así siguen viajando con el equipo, siguen viniendo aquí, siguen aplodiéndonos. Perdiendo 2-0-2 siguen aplaudiendo y creo que más que nada por ellos tenemos que ganar y lo vamos a hacer. Estoy convencido. Bueno, son historias, ¿no? Eso habrá que romperlo algún día, ¿no? Y creo que si va a venir tanta gente y tal, va a ser jugador número 12, ¿no? Y vamos a... bueno, estoy seguro, ya os lo dije mil veces hoy, que vamos a ganar. Bueno, que no queda otra y que con el apoyo de la gente, pues que se va a conseguir. Y que si es por eso que no tengan miedo a venir al campo, hombre. Que cuantos más vengan, mejor para nosotros.